Eres estupido, pero también diferente, porque si a ti te molesta el bochinche, y tu odias el bochinche, porque apoyas programas tales como la Comay, o Dando Candera, o programas donde eres toda amarillista, porque tu te estás apoyando eso, si odias el bochinche, hay la diferencia, no quieres bochinche en Puerto Rico, no quieres que esto pare, no apoyes el bochinche apoyando esos programas, si no apoyas esos programas no tendrás problema, aunque todo lo verás, se acabarán, porque Puerto Riqueño es inmenso, perdona, yo soy Puerto Riqueño, y tampoco es para bajarme una pre-reputación, porque no, nosotros en realidad somos una cultura muy sabia, muy inteligente, pero en realidad que también somos brutos, porque criticamos todo lo que hacemos, si te damos cuenta estamos criticando todo, y a la larga nosotros lo estamos haciendo también, y en Puerto Riqueño necesita ser más sabio, necesita ser más inteligente y cambiar eso de sí, de su corazón, y perdona Boricua, pero es que es la realidad, tú mismo te tiras por el piso, y si tenemos la reputación que tenemos, hay gracias a ti, a ti mismo, el que está aquí bien vendido ahora mismo, personas así como tú, que no quieren admitir que están haciendo lo que odian, lo que está mal, nos estamos tirando contra el piso, y eso es un Puerto Rico mejor, no, es un orgullo puertorriqueño, no, de verdad que no, debemos cambiar eso, y no, no, esto no se pone en Puerto Rico, y esto debe cambiar, así que los dejo, G-Legits, y esto fue otra crítica de Esqueleto Rico,